La fábrica está en quiebra. Los trabajadores han iniciado una huelga indefinida. Los herederos quieren venderla a unos empresarios chinos. No tengo ningún argumento para salvar la empresa. Si mañana termines temprano, podrías venir un par de días con nosotros. ¿Crees que estoy para vacaciones? En China no hay vacaciones, es año nuevo. En China no es año nuevo. ¿Pasa algo? Está todo bien. El señor Ignacio ha salido. Feliz año. Feliz año para ti, tú. Lo que tienes que hacer es bajar el estrés. Relajarte. Fluir. Fluir. Si quieres, probar algo mejor. ¿Eres feliz? ¿Feliz? Supongo que sí. Soy gerente general de una de las mejores textiles de este país. No problemas, pero estamos luchando. ¡Venga, venga, venga! No quiero que hagas nada. Y no nací en cuna de oro. Todo lo que tengo me lo he ganado con mucha fuerza. ¿Cómo terminé casándome con alguien exactamente igual que tú? Tengo una buena casa. No te he preguntado por tus bienes. Solo quiero saber si eres feliz. Basado en el libro que le cambió la vida a miles de personas. El secreto de las siete semillas de David Fishman. Lo más importante es la primera semilla. De esa depende todo. Ve, siémbrala. Cuando germine, vuelve y me cuentas. ¿Eso es todo? Pues es la primera vez que querías ganarte un auto. Fino crisis. Hay cosas que hay que ganarse con el sudor de la frente. Sí, pero a mí no solo me estás tomando la frente, ¿eh? Vas a aprender a meditar. Vas a empezar por quitarte esa cara de gerente importante. En una empresa muy importante. Rodeado de gente todavía menos importante. Esa cara de imbécil. Me acuerdo cuando llegaste a la empresa. Y no sabía ni siquiera amarrarte los zapatos. Y la sigo malogrando. ¡Lárgate! ¿Qué hago, don Tanu? Lo justo, muchacho. Carlos Alcantara. Mi corazón necesita descanso médico, pero no tengo otra parte de mi cuerpo. Javier Cámara. Yanela Neira. Marco Zunino. Y Federico Lupi. Siete Semillas. Gracias. Gracias. ¡Gracias!